En conferencia de prensa del 28 de noviembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó los proyectos que se van a realizar en Tamaulipas. En el caso de Altamira se firmó un acuerdo con una empresa estadounidense con una inversión de 30 mil millones de pesos para la construcción de plantas dedicadas a la fabricación de equipos de plantas de liquefacción, en donde también habrá una planta de liquefacción en Altamira. Indicó que también se están fortaleciendo las aduanas del estado que se encuentran en la frontera con Estados Unidos, y se decidió que en Tamaulipas se va a instalar la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en donde ya están por adquirir los terrenos para el complejo de oficinas de la aduana en Nuevo Laredo, y tendrá la presencia de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Entre otros proyectos continúa la rehabilitación de la refinería de Francisco y Madero, el cual tiene un presupuesto de 1.900 millones de pesos y tiene una capacidad de producción de 186 mil barriles de petróleo al día, pero actualmente se registra la mitad de producción con alrededor de 93 mil barriles al día. También el mandatario presidencial informó que en la región centro de la entidad, se va a impulsar la actividad agrícola en los distritos de riego para la producción del sorbo y árboles frutales sobre todo cítricos. Cabe mencionar que la inversión de 30 mil millones de pesos en el sector energético, para la instalación de fábricas de equipos para plantas de liquefacción, ayudará a la construcción de la nueva planta de liquefacción en Altamira que estará a cargo de la empresa New Fortress Energy, con la finalidad de crear una infraestructura encargada de suministrar el hidrocarburo a la industria petroquímica y a los complejos de la Comisión Federal de Electricidad, además de exportar gas hacia Europa. De acuerdo con la Asociación de Industriales en Altamira se cuenta con terrenos suficientes en el corredor como en el puerto para la llegada de compañías privadas en el ramo energético. El presidente Luis Aperti Jovet ha indicado que posterior a la noticia de New Fortress Energy se ha elevado la actividad en la zona, ya que cuenta con 40 complejos, entre petroquímicos como manufactura, quienes dependen del suministro de gas natural mediante la importación desde la línea construida por TC Energy, desde Texas hasta Tuzpan, así como a través de barcos y con arribos a las terminales marítimas. En el caso de Tamaulipas del Golfo, pues Madero vamos a seguir con la rehabilitación de la refinería. Cuando llegamos, esa refinería llevaba como ocho meses, como un año parada y ya le echamos a andar y está produciendo y vamos a seguir invirtiendo. Fue un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo. En el caso de Altamira, se acaba de firmar un acuerdo, esa es una muy buena información. Va a haber una inversión como de 30 mil millones de pesos para plantas, más que nada equipos para la construcción de plantas de liquefacción, de gas. Se va a poner en Altamira una planta de liquefacción, pero en tierra van a haber plantas para producir equipos para producir equipos de liquefacción. Ya se firmó ese acuerdo con una empresa estadounidense. De lo que recuerdo esas dos, luego en el centro vamos a impulsar mucho la actividad agrícola, mucho la actividad agrícola. El gobernador ha estado planteando que se vuelva otra vez a impulsar los distritos de riego para la producción, sobre todo del sorbo, que tenía Tamaulipas un lugar especial y lo fue perdiendo. Y los árboles frutales, sobre todo cítricos, toda esa región. Y en el caso del norte, también hay programas especiales en Matamoros, en Río Bravo, en Reynosa y en Nuevo Laredo, en toda la frontera y en otros municipios de esa frontera. Hay proyectos para fortalecer las aduanas, para hacer obras de infraestructura. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, se van a instalar las oficinas de aduana del gobierno federal. Antes de que terminemos, ya estamos por adquirir los terrenos. Y va a haber todo un complejo de oficinas para aduana. La aduana nacional, la sede, va a estar en Nuevo Laredo. Y ahí mismo se va a ampliar todo lo que es la protección de aduanas. Y va a estar la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Reynosa y Matamoros, se van a rehabilitar las aduanas. Y vamos a seguir dando seguridad a la gente. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.